¡Muy buenas tardes! ¿Cómo son amigos? Soy Nexus HD. Bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo de Pop Live. La verdad es que ayer fue un poco caótico todo porque, sinceramente, el sistema y todo eso de abrir los coches, encender los coches y tal, nos tiene un poquito... pero bueno, lo dejamos ahí. Amigos, hoy estamos en un nuevo vídeo. Estamos con nuestro amigo Laxus, con nuestro amigo Ruperto y con nuestro amigo Tanao Almeja. He de deciros una cosa y es que se nota quién trabaja aquí. Nosotros trabajamos como nadie, pero la Almeja, que es un imbécil y un vago de mierda y un fuma-ropos… Mira. Hoy busco trabajo. Hombre, más te vale, hijo de perra, más te vale. ¿Y la Almeja? ¿Qué es la Almeja? ¿Almeja, si sabes arrancar el coche? No sé, no. Mírale qué tonto que es, tío. ¿Quieres venir aquí, señorita, coche imbécil? ¡Que me bajo! No, fuera la clínica. Manténla ahí, manténla ahí. Ya estoy, ya estoy. Si nos estuviesen persiguiendo la policía, nos hubiesen atrapado cuatro veces, tío. No, nos hubiesen dicho, bueno, con lo que habéis tratado de entrar al coche, se os ha conmutado la condena. Porque, madre mía, lleváis tres años para entrar al coche, idiotas. Hoy necesitamos un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo que estábamos haciendo es una pedazo de mierda y encima no pagan una mierda tampoco, ¿vale? Entonces, ¿qué trabajo podríamos hacer hoy? Tenemos que ir a preguntar a la gente. Pero es que todo el mundo está trabajando de lo mismo, tío. Yo quería el trabajo ese de reparar, ¿sabes? El trabajo ese que era para reparar. Aquí pone fábrica de ropa. ¿Será algo rollo para hacer ropa? Access Clothing Factory. ¡Ah! Aquí se fabrica la ropa si tenemos uno de poliéster. Vale. Se puede fabricar la... ¡Ah! Aquí sí que está la ropa que teníamos nosotros aquí, ¿eh? Bueno, vamos a plantármelo igual. Hoy podríamos practicar el tema de plantar cosas, ¿vale? No sé si este tendrá que aprender algo para poder hacer un agujero en el suelo y meter una semilla. No sé si habrá que ir a la universidad para eso, pero ahora lo veremos. Espérate. ¿Está yendo? No sé dónde está yendo, Luxus. No lo sé. Si lo supiese, ahora mismo no estaríamos aquí en este descampado. Entonces, ¿por qué, belga, conduces tú si ni siquiera sabes dónde estás parado? Luxus, no sé dónde estoy parado, pero en un momento te puedo parar un puñetazo en la cara, ¿vale? Así que tranquilízate. Bueno, a mí se me puede parar otra cosa y se la puedo poner en la cara también, imbécil. Ya sé que es derecha, Ruperto. De nada. El taco boleste ni lo miréis, ¿eh, macho? Porque tocas un taco de esos, macho, te cobran mil dólares. Impresionante, amigo. Qué cara está la comida. Es que ni pa comer ni pa beber tenemos, tío. En el juego, ¿eh? En la vida real. En el dólar tampoco. No está hablando de la vida real. Por favor, chavales, suscríbes al canal, por favor. El trabajo ese de reparar, ¿dónde podrí? Vamos a ir a preguntar. Información, ¿vale? Hay alguien que nos brinde información sobre esto porque me encanta. Uy, 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 mira que estoy viendo. Escucha tú, ¿eh? Uy. Hola, buenas, caballero. Bueno, dígame. ¿Qué hace aquí parado? Estoy viendo el mapa, que un amigo me dijo dónde está, entonces voy a ir para allá. No entiendo, ¿no? ¿De qué trabaja usted? Eh, minería, señor. ¿De minería? ¿Por qué trabaja de minero? Eh, si lo soy honesto, he ganado bastante dinero con eso. Y es lo único que... Bueno, y estoy agarrando materiales para fabricar cosas que no sé cómo... Si sabe cómo funcionan las fábricas. ¿Y dónde están las minas? Eh, tiene que comprarse un pico y una pala y usted tiene que buscarlo. Ah, con pico y pala, ¿eh? Pico y pala. Sí, se lo con pico y pala es como se consiguen las buenas minitas. Eh, a ver, amigo. ¿Y qué más trabajos hay? Eh, no he hecho mucho, la verdad. Solo medias de minería y correos. Pero lo que he ganado a plata es con minería. Vale, luego lo hacemos, lo de este. Pero, ¿qué más, aparte? Eh... No lo habéis entendido, ¿no? Creo que está lo de hacer. Sí, sí, lo entendí. Pero por eso tienes que alquilarle a alguien el vehículo que se usa para eso. Uno sabe muchas cosas, ¿eh, tú? No sabe muchas cosas, ¿no? No, no, no. Y para ser minero, ¿qué hay que hacer con un pico y dónde están las minas? Uy, pero ya es que se me olvidó. Yo como no sé nada, ahí lo dejo, bro. Ahí voy con prisa. ¡Hala! ¿Quién en borde o qué? Ahora te voy a meter con él. Ahora te atropello. Te lo meterá, cabrón. ¿Qué dijo? ¿Qué? Dice, como no sé nada, dice. Pues igual le meto dos galletas y le vamos a ver. Ahora se va a enterar el imbécil este. Nos matamos con él, si hace falta. No, 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 pero ¿cómo que lo maté? ¡Nexu! ¡Para un poco! Espera, espera, espera. ¿Por qué tenemos que arriesgar nuestra vida? Porque vos sos imbécil. ¡Lejame bajar! No, no te vas a bajar, Ruperto. ¡Nexu! Nos ha vacilado, Ruperto. Ha faltado nuestro honor. Espérate, voy a frenar aquí, que aquí está él. Estamos en persecución, pero... La economía está muy mala. Claro, claro, claro. Hay que... Nuestra vida, o sea, nuestra vida no vale nada, pero las multas... ¡Hombre, Ruperto! ¡Hijo de perra! ¡Ven aquí, hijo de perra! Mira, mira, los nervios le pueden, eh. Se te esté pillando en el bufo, cabrón. Eh... ¡Galad, galad, galad, galad. Él también frena, ¿te has dado cuenta? ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! Si frena al chaval este, que está ganando pasta, tú imagínate los tortazos que te tienen que meter con las multas esas, tío. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lo está persiguiendo la policía! ¡No! ¡No! ¡Ay! Ahora decimos, lo tenemos oficial, tiene droga o... Espérate, ¿qué ha pasado ahora? Señor, esa gente me viene siguiendo desde hace no sé cuántas idades. ¡Hostia, que hay un perro! ¡Hay un perro! ¿Usted por qué va tan rápido? Como yo, por tan rápido. ¿Por qué va tan rápido, caballero? Desde que me multaron y me... ¿Admirmo? Era un picto ya negro, ¿no? ¡No! Admiró un compañero mío que te ha visto de... Una gran velocidad. ¡Chúpate esa, imbécil! ¡Chúpate esa! ¡Multaca! Que se baje y se identifique. ¡Oh! Bájese un momento. Mira, ahí está el Android. O verás tú que la de... Toma, ahí está el historial de la velocidad. Toma. Eso te pasa por calvo. Mira a ver si está armado. Cuidado, que me ha sacado una pipa antes el tío este. Uy, ¿eso es verdad, caballero? No, no. Se puede revisar, mis... Por favor, arrodíse. Por favor, arrodíse. ¡Joder, imbécil! Usted quiere... Usted quiere humillarme. Vamos a hacerle una... ¡Aaah! ¡Eso es por vacilar! ¡Eso es por vacilar! ¡Eso es por vacilar! Oye, ¿qué ha pasado con el coche, bro? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No se enciende. No arranca, bro. No arranca el coche, chavales. Se le ha acabado la batería, tío. ¿Cómo va a sacar la batería? Que sí, Ruperto, que esto es muy real, bro. ¡Ay! Entonces hay que empujarlo. Ponlo en primera. No, bro, que te lo juro que no se enciende, tío, el coche. Sería nada más, pero eso... ¿Bajamos a empujarlo o qué? Que no se puede empujar, Ruperto. No es tan real. Usted lleva una semilla de marihuana. ¡Uuuu! Pero no sabía que era marihuana. ¡Pillau! ¡Ah, no lo sabías, eh! ¿Te caches? Eh, sí, claro. Es que te caches. Bueno, yo me cacho, hermano. No se preocupe. ¡Toma ahí! ¡Díselo! Eso no es mi problema. ¡Esa! Ahí, agente. Haga, saque rápido. Lo que tienes que sacar. Hágale. Pónsela en el pecho. Demasiado, está dorando. ¡Hala! Le está diciendo que me tiene que hacer eso el trabajo. Me parece, compi, que este sería detenido. Sí, un par de porratos me... No, 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 no. Me lo tienen bien, pa' que recuerden. O sea, no vaya a durar otras 40 minutos. Seguía detenido. Lo voy a taggear, tío, como parguela. Eres un malecho. Bueno, señor. Lo vamos a dejar ir. Pero a la próxima que lo vea, se viene detenido. Así que no te llamas el íntegro. Procure no llevar semillas raras encima. Agente, una pregunta. Dígame. Creo que el coche se ha marcado sin batería, eh. ¿Sin batería? A ver. Sí, porque no se enciende, eh, el coche. ¡Hostia! ¿What? Ahí está. What the fuck? Oye, ese chorro soldaba como el mío, eh, la mañana. Pero… Le supongo que la única gasolina activa está en Silverstone, eh. O sea que… Tranquilo, yo llego. Es que yo soy ahorrador de combustible, Nato. Silverstone. Ah, vale, vale, perfecto. Es que por estar persiguiendo al tipo este, mira hasta dónde nos traíste, cabrón. Nexus, cállate. Son decisiones que tomamos el equipo entero, ¿vale? Si no me hubieses dicho… Si no me hubieses dicho… No vamos a seguirlo, yo te hubieses dicho que vamos a hacer una votación. Eso es mentira, Nexus. Dijimos que nos queríamos bajar del coche y dijiste… Sí. Cállense a la verga, que no tienen derecho. ¿Ahora qué dices? Que mentira. A eso es mentira. Ay, mija, cállate, chupapinga. Sí. Yo dije que quería bajarme y dijiste que no. Vale, porque está… Ruperto. Es que estoy violando por tu seguridad, Ruperto. ¿Cómo vas a estar violando por mi seguridad? Si estamos yendo a 200 por hora y me dice que me quiero bajar… No, Ruperto, no te bajes ahora, que vamos a morir. Hombre, si estás diciendo que te vas a chocar contra un coche y si morimos todos, pues da igual… Era broma, Ruperto. ¿Cómo me voy a querer matar? Tú eres tonto. Bueno, era broma, dice. Nos salvó la policía. Nos salvó la policía. No, no. Vamos a ver, vamos a ver. Y a todo lo jodido ha sido acá. Se ha metado de gente esto. Y si es la única gasolina que funciona. Yo le voy a pagar el precio. Ay, Nexus, no, por favor. Nexus, no te la mandes, eh. Que ve, que no he hecho nada, bro. A ver, y dejar pistola. No, no. Que esa sí entiende… Con la ruedita. A ver, ¿quién me coge la pistola? Ay, Dios mío. No, eh… Nexus, el otro, Nexus. Nexus. 500, a ver, tío, es carácter. 500, la verdad. Ah, señor… Se lo he cogido al tío. Se lo he cogido ahora, ¿verdad? Sí, sí, se lo he cogido aquí. Son 500. Claro, ahora bajando el precio, ¿verdad? Se lo he cogido al tío ese, bro. A él. A ver, son 500, son 500. ¿500 qué? 500 dólares. Sí, claro, está flipando el chaval. 500 dólares. Eso es lo que vale, eso es lo que vale. Oye, ¿por qué me has quitado la gasolina? No, se la ha quitado que él. Se la ha quitado que él. Ya lo tienes lleno, bro. Ya está lleno, ya no me falta pagar. ¿Por qué te tengo puesto como mongolo 2? Cuídame el bidón, eh. Cuídame el bidón, eh. No sé, no sé, no sé. Pues ¿por qué crees usted? Yo creo que es por esto, eh. Ah, es por esto, perfecto. Venga, venga. A ver, apartaos, coño. Es que no puedo… Que quiero ir a unos bidones. Hostia… ¡Rosperto, suelta la manguera, coño! Mejor yo la tengo yo. Que la tienes tú, idiota. La tenéis vos en la mano. La tienes tú. No, Rosperto, la tenés tú en la mano. La estás rompiendo. Rosperto, que la vas a romper, idiota. No. La tenéis a la manguera, estúpido. No la estires tú. Ya la has roto, idiota, ya la has roto. Que hay gasolina. La tengo hecho todavía. Ala… Ya la has roto. Espera, espera, la arreglo. Mira, te la conecto y la quitas. Ey, 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 ey. A ver, a ver, a ver, quieto. ¡Estáte quieto ya! Si le quieres que la gana de tu mano, no te estás quieto, imbécil. No me lo puedo creer. ¿Quién le ha tirado mi bidón? Oye, escúchame lo que te voy a decir. A ti, lo escúchame lo que te voy a decir. Me han tirado mi bidón, tío. ¿Quién es coño y me está tirando los bidones? Eres un estúpido, chaval. Vení, vení. Nos queda mucho pa… Sí, nos queda mucho. Lo siento. Da igual, chafué. Vámonos. Tienes que ponértelo en la mano. No hay cojones, ¿lo tengo? ¿Eres tonto o qué? Bueno, te lo pones en la mano… Fíjate si se llenó el tanque. Yo me piro, tío. ¡Pero soltá la manguera! No. No, 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 no. Vámonos, los giles, chavales. Ey, ahí te mandamos el dinero. ¡No, la manguera! No me puedo. Págueme. Ahí te pasamos el dinero por visa. ¿La manguera? No. Qué asco, tío. De verdad que mi nervioso me ha puesto, te lo juro, tío. Para llenar el bidón de los cojones, tío. Tengo maíz, tengo lechugas, tengo trigo… Perfecto, a nadie le importa. Hola, discúlpeme. Me interesa, me interesa manzana. Buenas, buenas. Eh, un respeto, que ya no le falta a usted. Dímelo. Queríamos saber… Queríamos saber de qué podemos trabajar. ¡Fua! Eso. Que no sea de basurero. ¡Fua! Está complicado eso. Escúchame, somos la mera pinga. Somos lo mejor de lo mejor. La creen de la creen. Los rangos son de nosotros. Así que tú dino qué podemos hacer. Toma. Tiene minería, tiene en casa también. ¿Ah, sí? Dame, dame una. No, Patino, que tú me has hablado mal. Mira, pues como no me des una manzana, te voy a atacar como imbécil. Te voy a poner aquí… Bueno, qué tal de mineros. Mineros estaría muy bien. Vale, vale. Toma. Toma. Pero tranquilito. Tener la carne de los animales creo que estaría muy bien. Y no hay un trabajo… El tonto de las manzanas. Mucho dinero sin hacer nada, tío. Venga, ahí la tienes. Algo así. ¿Usted quiere otra? Ae, ae. Espero que no esté envenenada. ¿Usted quiere? La tienda, joven. Que dicen que hay un negocio… Hay un negocio que da mucho dinero… Hay negocio que da… Sí, y es plantar… Es plantar… Mira, se agarra a tu madre, ¿eh? Así, ¿ves? Ah, qué bueno. Yo le hago así, mira, bro. Esa, ¿eh? Yo le hago así, mira, papá. Y me muevo así, ¿ves? Y me muevo así, hijo de… ¿Entiendes o no? ¿Entiendes o no que vas a venir vacilando a mí? Yo le meto todo esto de brazos, mira. Así, ¿ves? ¡Hostia, hostia! Así se la pongo. Perdón, perdón. La cosa es esa, que hay que plantar zanahorias. Señor… Ah, mira, igual que yo con tu madre. Le planto la zanahoria. Soy experto en eso. ¿Queréis semillas? Ni siquiera plantar mario… Pues tendrá que buscar las semillas y hacer un agujero, las plantas y las crecen. Tranquilito, pues todos los sapos, ¿eh? No me sé si hay sapos, ¿eh? No, no. Los sapos no duran ni en invierno, duran los sapos. Se mueren todos en invierno. Yo con la boca calladita para ustedes. Ah, porque los sapos en invierno tú sabes. No, no. Y además, con el control de las cámaras, ahí hago un chupu y… Ah, tú sabes. No, no, porque esas cámaras son de la vieja, no tienen audio, solo son video, tranquilo. Me acuerdo de ti, chaval, ¿eh? Oye, ¿sabéis dónde se venden…? Igualmente, gracias. ¿Te has dicho tú? Que si sabes dónde se venden, que sale de las semillas, que yo aún no lo he encontrado. ¿Cómo te llamas, por cierto? Amón. 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 Perfecto. Mamón de las manzanas. Venga. Hasta luego, amigo. Hasta luego. Cuidado con los carteros. Cuídate, cuídate. Cuidado con los carteros. He puesto de nombre Mamón. Yo le puse Mamón también, Mamón. En mayúsculas. Vamos a comprar seis millas, ¿vale? ¿De dónde se plantan? Pues no tengo ni idea, la verdad. ¿Podemos plantar en cualquier sitio? Es que no lo sé. Plantamos Marihuana ahí al lado de la policía, bro. Eso, en el patio de la policía. Es el sitio donde no lo van a buscar nunca. Claro, no lo van a buscar nunca, ahí, claro. Si le encuentran chivatazo Metagaming. ¿Qué hacemos aquí? Comparse Millas. Qué bien parqué el carro, eh, más. No hay nadie, joder. No me toques la pizza. No hay nadie, dice. Vamos a comprar semillas. Semillas de maíz, trigo, lechuga. Semillas de coca. Madre mía, tú. Lo acabo de ver. ¿Cómo, cómo? ¿Compramos semillas de coca? Sí. O empezamos por trigo, mejor. Escúchame, sí, sí. Seguro que hay que procesarla. Yo voy a comprar de trigo, ¿vale? He comprado 20. Me he gastado 2.000 pavos. Yo voy a comprar de… Yo de caña de azúcar. Dos. ¿Dos? ¿Cómo vas a comprar dos? Eres bobo. Porque tengo 200 en efectivo y 700 en el banco. No, pero que se pago en el banco. Vale, vale. Hostia, qué tonto que… Dos semillas. ¡Nueve! Por favor, por favor, deme dos semillas. Ah, pero todas las semillas valen 100. Sí, sí, sí. Ah, mira, mira, mira. Aquí se puede plantar, ¿no? Ojo. ¿Pero en dónde? Esconde el coche, Roberto. Esconde el coche. Ahí. Eso, deja la luz prendida para que veamos el sitio donde vamos a plantar. Es que aquí la noche dura como en la vida real, en la noche, ¿sabes? Sí que van a plantar ustedes. Roberto, apaga la luz desde el coche que se acaba la batería. Escapado. Ya tengo las semillas. ¿Ahora qué hago? Vale, coja la semilla. Ahora, dale la E. Ajá. Y pon… Sí. No pone plantar. Ah, sí, plantar semillas. Plantar semillas. Plantar semillas, ahí está. No me jodas que tienes que ponerte cada vez la semilla en la mano. Cada vez. No me jodas. Ah, no, no. Cantidad, pon nueve. Pon nueve en cantidad, donde dice… Antes de usar. Vale, vale. Ah. Bueno, espero que nos forremos con esto, ¿no? Al menos. O sea, cada vez hay que plantar cada… Yo he comprado 20, tío. El que mucho abarca porco a piedra. ¿Qué? ¡Hay que nada que ver el dicho ese! ¡Pero si va así! ¡Sí que está bien dicho! No, no está bien dicho. ¿Y cómo es? Porque yo estoy abarcando mucho y estoy apretando mucho también. No, no, estás apretando una verga. Sí, estoy apretando, estúpido. Vale. No sé cómo es el dicho. ¿Qué sabes? A ver cómo es. No sé ni hablar. El que abarca mucho, aprieta poco. ¡Qué van! Es así. Es el que mucho aprieta… Poca… No, el que… ¡Ay! ¿Qué cojones hago sintiéndome? ¡Me cago en la hostia! Vale, ya está. Ya he plantado todas mis semillas. ¿Ahora esto cómo se recoge? Espera, que crezca, ¿no? Espera, que crezca más. Ah, ¿ya puedo recosechar, eh, ya? ¿Ya? Sí. No, pero esto no está grande, Nexus, eh. Me pone que puedo cosecharlo ya. Déjala, que crezca un poquito más, tío. Sí, déjela, déjela. Es que me pone que la puedo cosechar ya. Yo creo que ya está, eh. Ah, sí. Es que el trigo no crece más. Claro, no crece más. Ruperto sabe de trigo, cállate. Hombre… Confío en Ruperto. ¿Vos nunca viste el trigo del Minecraft, bro? No crece más de eso. Es verdad, el trigo del Minecraft tampoco crece más. Acabo de cosechar 10 de trigo. ¡Jesucristo! Hostia, que tan bien, 20. Pues ya acabo de duplicar lo que… ¡Oh, soy rico, coño! A ver, Lasus. Vale, yo he gastado 2.000. Vamos a ver cuánto le ganamos. Espero ganar mucho más con esto, porque es que gastar 2.000 y que luego te den 2, porque seguramente te dirán… Oh, sí, cada planta de estas son 5 centavos. ¿Y un incendio? No, no es un incendio, es que se ha chocado un coche ahí. Ah, no, es un incendio, sí. Se queman los cultivos, macho. Ya tenemos nuestros primeros problemas como granjeros. Oye, Almeja, quédate un rato ahí parado con los brazos abiertos. Quédate un rato por ahí parado con los brazos abiertos. Cuando venga los pájaros. Hay un tío aquí en el suelo herido, tío. Ah, es verdad. ¿Le hemos robado fuego a la siembra del vecino o no? Hombre, amigo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fuego. Hostia. Eh, oficial, ¿qué tal, bro? ¿La que ha liao con el fuego que ha hecho? Ala. Ha tirado un bidón y luego ha tirado un petardo que no he visto. Un petardo. Nos debe usted 2000 dólares, que nos quemó la siembra, bro. ¿Alguien me copia? ¿Te copio? Sí, porque es del mismo color. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, los bomberos. Por aquí, bomberos, por aquí. Aquí, apágame este fuego ardiente. Fuego, ¿qué, aquí? Díselo, a Miyako, díselo ahí, ese bomberico. Aquí, aquí. Díselo, bombero. Tú, que lo has atropellado tú al pavo. No. Uy. Uy, 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 uy. Agárrame la manguerota, bombero. Díselo, a ver esa manguera, bomberito. ¡Aaah! ¡Ese cuerpo! ¡Mucha ropa, mucha ropa! Eh, señores, por favor, retírense de la zona. Señores, por favor, retírense de la zona. Estamos detrás de la valla, oficial. En nuestro terreno para sembrar. Disculpe usted, ¿eh? En nuestro terreno. Claro. Esto es nuestro. Eso. Que te quisiste hacer el piola y quedarte... Vivo. De vio. No maje la manguera, que la rompe. ¡Agua, que me quemo, oficial! ¡Ay! ¡Estoy que ardo! ¡Agua! ¡Estamos ardiendo! ¡Tírame agua en el pecho, bombero! Mógenos, guapeto. Escúchame, somos los típicos vecinos chismosos que estamos... Que estamos haciendo chisme de la desgracia ajena. ¡No! ¡Pero al fuego, al fuego! ¡Dale al fuego! No tienen agua. Han venido sin agua, tío. ¡Ve a la manguera, que la rompe! ¡Han venido sin agua, bro! ¿Habéis venido sin agua o qué? ¡Negativo! ¡Se les olvidó cargar el camión de agua! ¡Se les olvidó cargar el camión de agua! ¡Dios, cuánto humo, eh! ¡Pero apagar el fuego, se os ha venido traer el agua! ¡No soy! Chavales, si queréis puedo escupir en el fuego, a ver si se aminora un poquito. Yo tengo ganas de mear. Si quieres, le meo el fuego ahí. Pero a menudo… ¡Ah, ahí, ahí! ¡Hala! ¡Inbécil! ¡La manguera, imbécil! ¡Atrevido! No, amigos, los bomberos son lamentables, tío. No han traído agua, los idiotas. Llegaron como media hora aquí y no han apagado nada. ¡Uf! ¡Buah! ¡Qué chaval! Me parece haberle visto una cosecha. Bueno, sé que, papá. Bro, hay uno plantando ahí. ¿Le robamos la cosecha? Sí. ¡Oh, sí, sí, sí! Cuando esté crecida, le preguntamos cuando esté crecida, ¿sabes? ¿De qué está plantando, bro? Que uno lo distraiga y el otro va recogiendo por detrás. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo buitre esto! ¡Sabe pegar, eh! ¡Así lo instamos! ¡Qué sabe pegar! Se acaba de empezar a jugar, Almeja. Esperemos, esperemos a que crezca más. Y le sabe pegar así de… ¡Es que estaba pegando ahí al aire o no lo has visto! ¡Que está plantando, Almeja! ¡Eres tonto! ¡Ah! Almeja sí es imbécil. Madre mía, va más ciego. Almeja, montate el coche, Andy. No te vayas, que nos estás haciendo pasar vergüenza. Por favor. No te vayas. ¡Súbete! ¡Pero míralo! Mira, mira, mira. ¡Uy, sabe pegar! ¡Mira, mira cómo pega, mira cómo pega, bro! Es verdad, man. Me está pegando al aire. Mira, mira. Pero no te plantas rápido, eh. Oye, ¿entonces era boxeador a este tipo? Vamos a preguntarle cómo planta tan rápido. Es un poco sospechoso estar todos aquí viéndolo. Es el mamón de la… Mamón, ¿qué tal, amigo? Bien, trabajando. ¿Qué tal? ¿Cómo plantas tan rápido? Pues… Voy cogiendo los bolsillos muy rápido y echándolos mucha práctica. Si yo vengo del campo… Habla claro. ¿Te pones todas las semillas en la mano o cada vez tienes que estar abriendo el inventario? Cada vez de una en una. No mames, tío. No mames, tío. Qué rápido eres, ¿no? Con eso teo, bro. ¿Y dónde se lleva para procesar todo esto? A ver, ¿dónde se lleva? No tengo ni idea. Joder, macho. Ah, bueno. Qué profesional eres, ¿no? O sea, vienes a sembrar aquí y no tienes ni idea de dónde se vende el producto que vas a sembrar. Uno primero averigua dónde se va a vender el producto antes de venir a sembrar. Yo lo vendo directamente a la mesa del comensal. ¿Y dónde es el comensal? A ver si ya la sabes. ¿Puede ser comensal? No, no, no me toques la polla. ¿Dónde vende todo esto? Eso. Que no lo sé. Ah, aquí. Ya lo he visto, chavales. Distráiglo, distráiglo. ¿Me necesitan algo más? Mira, mira lo que tengo. Háblen, háblenle. ¿Háblen? Sí, sí, yo también tengo. Claro, porque me la diste tú. Te estás viendo. Claro. Yo comparto. No, no, bien hecho, bien hecho. ¡Vienes! ¡Tienes una para mí! Uy, ya le estoy robando, le estoy robando, le estoy robando. Montarla en los coches para que la huida sea rápida, porque si no me da pena. ¿Cómo se hace para cogerla? Al espacio, pero aún no está, aún no está. Ahí viene corriendo. No, no se corre. Uy, mira el coche de antes. ¿Lo podemos reparar y llevárnoslo? Yo tengo llave también, eh. También, también. A ver. ¿Está abierto? Uy, sí está abierto. Llave de reparación. Usar. Reparar vehículo. Hostia, sí. ¿Dónde sale…? Ah, no, no, no. Sí, estoy reparándolo, estoy reparándolo. Vale, vale, voy ahí. Lo estoy reparando, eh. Pero… Y el tipo este, ¿cómo no tenía llave de reparación? Yo qué sé, yo qué sé. ¡Oh! ¡Ese lo reparaste! ¡Toma ya! ¡No, amigo! Vámonos a la verga. Vámonos a la verga. ¡Uaaaah! Tenemos coche nuevo. Tenemos coche nuevo. ¡Díselo! 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 ¡Dioooos! Dios, corre muchísimo este, eh. Mucho más que el nuestro. ¿Y cómo lo maneja? ¿Cómo es la conducción? Está súper bien, tío. Mierda. Uf… ¡Cochecito nuevo, mi pana! ¡Díselo! La meja, yo creo que no va a procesar una mierda, porque es medio bobo y ha comprado dos semillas de… Espera. Porque no sabía cómo… O sea, a mí no me dejaba comprar con el dinero del banco, bro. A los demás sí, pero a la meja no. Es que la meja lo tenía bloqueado. Tenía el filtro anti-bobos. ¡Aaah! Ahora hay que deshabilitarlo, madre. Es que tenía que ir con los padres a comprar cincs. ¡Hablas! ¿Qué tienes que hablar? Que también las compré dos. No, porque… Luego, FI, es que sí compré más. ¡Qué mentira! ¡Anda, anda, anda! Sí, las que robaste, imbécil. A ver. Eh… Acceso… Food Processing… Vale. A ver, ¿cómo es? Ah, con esto podemos hacer… Vale. Trigo 20. Trigo 30. Burger Boom podemos hacer, Nexu. Uno de trigo, pide. Podemos hacer salchichas y movidas. Mazorca de maíz. Cubo de palomitas, mazorca de maíz. Vale, creo que el pan de molde renta más, ¿no? A ver, pan de molde. ¿Con el pan de molde qué se puede hacer? Sándwich. Y mazorca. Y cereales para el desayuno. ¿Para qué sirve esto? Creo que solo para comerte nosotros. ¿En serio? Yo creo que sí, eh. Supongo más. Y si nos comemos el pan de molde así a… Y ya está. Eh… Y desperdiciamos 2.000 dólares en el pan de molde. Vale. He fabricado mi pan de molde. ¿Me lo puedo comer? A ver. Nos acabamos de gastar todos los dineros que teníamos en ese pan de molde. No te lo comas. Voy a comerme uno. Tengo mucho. Vamos a venderlo. ¿A quién se lo vamos a vender esto? No sé, poné por Twitter. Me voy a comer uno, tengo hambre. A ver. Perfecto. No me rellena nada. Pero ¿y si qué te pretendías? ¿Tenés superpoderes ahora? Es un pan de molde. O sea, pan de molde ha satisfecho el 10 % de la hambre. Quiero tirarme ahora de un puente onda y un puente para tirarme. No, no. Espérate que te acompaño. Acabamos de gastar 2.000 dólares en fabricar el puerto que me mandabas de pan. Un pan de molde. Que te llenara un 10 %. Que me llenan un 10 %, tío. Esto es un poco, la verdad, lioso, sinceramente. No sé si es por nosotros, que no tenemos ni idea. Obviamente. Pero la verdad que han cambiado mucho las cosas. A ver, nos faltan más trabajos como, por ejemplo, el aserradero y cosas así que no hemos probado. La caza y todo esto. Pero, hostia, de momento lo veo bastante complicado. Y, además, siempre de noche. La madre que me parió, siempre de noche. O sea, que los días son como en la vida real, amigo, también. En fin. Espero que os haya gustado montonazo el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis más, dadle un superlike, no os olvidéis de suscribiros al canal. Dadle a un like a poner que por estar notificado, todo lo que subo. Y, nada más, que tenéis un pesado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!